hola qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta oportunidad os traigo un pequeño vídeo para que sigamos parametrizando y configurando nuestro equipo a nuestro gusto y darnos cuenta las grandes ventajas que nos ofrece este maravilloso sistema operativo sabían ustedes que el puntero cuando lo ubicamos en alguna de las esquinas de nuestro equipo ya sea las esquinas superiores o inferiores podemos hacer que tengamos un acceso directo a diferentes actividades pues bien aquí os explico cómo podemos desarrollarlo realmente es algo muy sencillo lo primero que debemos hacer es ingresar al panel de preferencias ubicado en la parte inferior o desde la manzanita preferencias del sistema cuando realizamos esto simplemente nos vamos al apartado que dice escritorio y salvapantallas posterior a esto nos vamos a esquinas activas desde aquí desde este cuadro tan sencillo podemos personalizar eso que deseamos hacer justo en esa ubicación en las esquinas superiores derecha o izquierda o en las esquinas inferiores derecha o izquierda por ejemplo en la esquina superior izquierda voy a decirle que se abra en este caso por ejemplo el centro notificaciones en la esquina superior derecha le voy a decir que se inicie el salva pantallas en la esquina inferior izquierda le voy a decir que la pantalla se ponga en reposo y por último en la esquina inferior derecha le voy a decir que se desactive el salva pantallas estas configuraciones ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten realmente ustedes van probando y lo configuran a su gusto posterior a la selección pulsamos el botón aceptar podemos cerrar ya el panel de preferencias y ahora vamos a probar la configuración que desarrollamos en nuestra computadora esquina superior izquierda perfecto se abre mi centro notificaciones esquina superior derecha inmediatamente se ha activado mi salvapantallas esquina inferior derecha desactiva el salvapantallas y esquina inferior izquierda coloca mi pantalla en reposo pues bien espero les haya gustado este pequeño vídeo tutorial recuerden que pueden suscribirse a mi canal para que constantemente puedan recibir información de estos tutoriales que creo para que cada vez conozcamos mucho más nuestra computadora los invito a dar me gusta y si tienen alguna observación si tienen alguna dificultad desean conocer algo me dejan un mensaje en comentarios y con mucho gusto crear el vídeo que ustedes necesiten hasta una próxima oportunidad